Comunicado oficial por parte de Spursito, en los últimos vídeos que ha hecho Tresco reaccionando a cosas de la NBA o cosas así de básquetbol Muchos lo habéis comentado que no queréis que salga yo porque no tengo ni p*** idea de básquet Así que a este vídeo me niego a salir Por lo menos hasta que haya dos comentarios diciendo que vuelva Spursito Vale, por lo menos Dos, pero este me niego a salir Me niego No soporto el hate, no he podido dormir durante tres semanas seguidas Por culpa de Fermín Agustín Álvarez, de tres años Pozuelo de Alarcón, que no le gusta que yo salga en los vídeos de Tresco porque no sé de básquet No salgo más Yo como me dais mucho amor sí que voy a salir Al final lo hago solo ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Cuánta presión tío, tengo muchísimo público viéndome hoy, eh Me voy a grabar reaccionando a la reacción de Tresco Y lo subes antes que él ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy vamos a hacer un vídeo reaccionando a los mejores tapones de la historia de la NBA Conmigo tengo A Kiwi Ven para acá, va Va, ven, ven Dos segundos o no sabes Es un traidor, sí Está haciendo reacciones a cosas de fútbol Porque cree que le van a pillar más visitas Ya no salgo Bro, estamos muy mal hoy, eh Muy mal Vale, vale, vale Vídeo en tres, dos No, espera, espera, no, espera, espera Necesito, ¿sabes? Dejarme... Exacto Tengo una idea Para que la cara esté preparada para hacer las reacciones, vamos a hacer la mediatora primero Vale No se estaré juzgando ¡Ah, qué asco! Mira cómo reaccionan Qué falsos ¿A qué vamos a reaccionar? No, pues vente, va No, 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 no vendré Vale ¿A qué vamos a reaccionar? ¡Tapones, tío! ¡Tapones! ¡Mira! ¡Bum! Me parece bien Ha estado guapo, mierda, para empezar ese Vale, va No, vamos a motivar ¡Oh! Con los datos Anderson, mítico Encima fuera suya ¡Es a Rudy Fernández, bro! Hombre, es que Rudy... ¿Qué? Dí algo de Rudy ¿Ten cojones de decir algo de Rudy? No, es increíble ¡Bua! A ver, ¿qué te damos? No, no, no salgo Yo se me puede... Vale, vale, sí, sí Les molesta ¡Buf! ¡Ilegal! 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 ¡Uy, este se ve bien! ¡Bum! Está guapo, estos tapones, eh Bradley Bill Este es el que me meten en el game winner Vaya gorraco, tío Es que cuando son de tablero ganan muchísimo Ya, tío, ya Mira qué rápido ¡Qué velocidad! ¿Dónde ibas tú? ¡Bum! Es muy de Zion este Me gustan los que enganchan bien el balón ¿Sabes qué? No, un poquito, no, no No es que haces tú A mí me gustan O los que van contra tablero O los que van fuera del campo Ya ¡Bum! Para abajo Los mejores son los que la cogen ¿Sabes? Tapó y la cogen Esos son increíbles Venga, va Te hacen eso Y tienes que dejar ¿Dónde ibas? ¡Bum! 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 Casi se lo asalta, eh Es mala idea Ir contra de Andrés Rodan Es que Andrés Rodan Flipa, ese como salta ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde va? Se lo pasa al compañero de fuera ¿Dónde va? Esto reciente ¡Venga! Le da raro, eh Sí Mira, mira Yo creo que también no La podría haber cogido en verdad, eh No le apetecía No, no le apetecía ¡Oh! ¡Hostia! Pensaba que... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que lo hace? Y no es falta, eh No, no No es falta Súper limpio, eh Muy bien ¿Aliu? Ah, no Ve detrás ¡Bum! ¡Alto, tío! ¡Qué salto! Es base el pavo este Este pavo es base Este es malísimo ¿El 10 este? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este pavo? Eh Malísimo ¿O es Brook? ¿O es Brook? ¿O es Brook? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¡Oh! ¡Oh! Encima lo repite Tres veces Y tú no te ha quedado caro ¡Buff! Con rabia Un poco de rabia Ahí, eh ¡Guau! ¡De Lebron, bro! ¡No, no! En las finales De la NBA ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Se queda allí Dije, nada Yo no ataco ¿Para qué? Mira, mira, mira Le penetra Yo no... ¿Sabes? O sea, yo hago eso Y me parte el brazo O sea, me parte el brazo Para atrás El hombro se te va Se te va el hombro ¿Esas repeticiones que hay, tío? Y encima en las finales Tío, hacer un tapón así El equipo Mira, mira Ya se ve Aquí ya se ve Que algo no va a salir bien, eh ¡Lebron! Es que cuando te va Lebron por detrás Sí, sí Espero que salga, tío El del Lebron de las finales Que les dio el anillo, tío Uno que le hizo a Iguadara ¡Buff! ¡Tú! Este tío es el que me dio Un 65 El Nate Robinson ¡Nate Robinson! Tío, míralo, míralo Un puto enano Me encanta, eh Mira como es santa Que le hizo un tapón A Lebron James A Yao Ming A Yao Ming, sí, sí A Lebron también Sí Lebron Voy a poner Lebron por detrás Es que cuando apareces Ha petado Ha petado el balón Lo ha petado Pum, fuera Ahí está Para mí era falta de Bosch Te voy a decir, eh Mejor hay falta, eh Además Bosch era un poco ¡Buff! Warry Se levanta el banquillo contrario Este juega en el Madrid Salame Tony Parker La leyenda Es que Tony Parker No era un... No, pero Pero eso Hombre, penetraba muy bien Pero claro, penetraba mucho Entonces tienes más posibilidades De que te hagan un tapón Como yo Es un tronto Tú penetraba ¿Penetras mucho? Yo penetro mucho Pues a ver si penetras en este vídeo ¿Tú crees que con un millón de esos tienes que estar ahí? Pero yo No me quiere la gente Yo no lo aceptaría Oye, poned en los comentarios ¡Uy, manos! ¡Dos manos! Flip Ya está Me han gustado mucho Pero he echado de menos algunos Tapones famosos Que no han salido Por ejemplo Para mí es más importante Es el tapón de Lebron En las finales Contra los Warriors Que está el partido Empatado Se van solo en contraataque Y Lebron le pega Un tapón a tablero, bro O sea, una locura Y encima van a un anillo O sea, también es importante eso A mí me han faltado algunos No es el típico pivot La coge ¡Pam! Tapón La vuelve a coger ¡Pam! Tapón En plan Y el defensa ¡Pam! 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 Todo crecido ¿Sabes? Esos me gustan muchísimo Muchísimo Entonces, como han faltado bastantes Lo que vamos a hacer Es que Si llegamos A 15.000 likes Hacemos una segunda parte De tapones Y otras jugadas defensivas buenas Una reacción ¿Qué te parece? Me gusta Mejores jugadas defensivas de la historia Muy buen título Muy bien Tienes mi entidad de youtuber Ahora no lo de eso Tenéis el canal de Kiwi City En la descripción El canal de Exposito Que también ha colaborado con este vídeo Ah, no Ya puedo salir Ya sal, sal, sal Ya no hay más Ya tengo que traer las visitas Porque claro No, te tengo que poner la miniatura Ah, vale A ver Dale otra vez Esto te ha visto sin ganas ¡Dios! ¡Wooow! ¡Wooow! Eh, nada más chicos Dejad un like Si no lo estáis Y activad la comenta Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! Comenta para que vuelva a Exposito ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!